No, es que hay algunas frases que utilizan los entrenadores como En un partido preparatorio, Honduras-El Salvador, lo más importante no debería ser el resultado Lo más importante es las valoraciones del juego En el partido del martes sí, pero en el partido de ayer no Yo esperaba ver otro tipo de cosas, de avances, de progresos Mejor asociación en el juego, mejor coordinación y van a dar mejor las jugadas Hay una justificación que sí es valedera, el hecho de que él tiene pocos trabajos Pocas sesiones de entrenamiento, pero viendo la calidad de futbolistas que utilizó Porque incluso sorprendió de alguna manera que Honduras utilizara este once Porque se manejaba mucho que iba a ser un equipo más suplente que el que iba a utilizar Pero viendo todas las figuras, y es más, yo voy a decir lo siguiente No solamente por Honduras, las dos selecciones mostraron un bajo nivel Preocupante ¿Qué piensa Néstor Cruz? Yo, eso que la selección de Honduras jugó como creo yo que va a jugar contra Canadá En ningún momento El Salvador lo inquietó tanto como para mantener una línea de cinco Y ser tan defensivo y ser tan precavido y jugar al contragolpe O sea, esos partidos son para jugar de tú a tú Entonces el esquema era así, yo me imaginaba un partido así de gris Porque ambos conjuntos van a tener partidos importantes Uno contra Estados Unidos y nosotros contra Canadá De hecho termina jugando Honduras con un 5-3-2 Como yo creo que puede ser también que inicie Honduras o en algún tramo del partido contra Canadá Entonces por eso concido con Orlando que lo más importante del juego no es el resultado en sí Sino es el planteamiento, ¿no? Y que se conozca, por ejemplo, la línea de tres que yo creo que usará contra Canadá Se conoce muy bien, Pereira, Denili y Decas Pero los carrileros Franklin Flores y Óscar Almendárez necesitan más rodaje con esta selección catracha A mí me alegra el resultado, me alegra ganar Porque si no se ganan estos partidos igual la condena sería grosera, sería seria Y para Honduras es importante ganar y más recordando de dónde venimos Y poco a poco debemos ir ganando ese prestigio En funcionamiento definitivamente que el partido no me encantó No creo que haya sido un gran encuentro En las dos facetas, Honduras con la pelota, Honduras sin la pelota Nos ha costado mucho con el balón No generamos las acciones que creo pretendía también el entrenador O las descolgadas o las salidas rápidas Recuperando la pelota, creo que nos faltó mucho eso Recuperar un poco más la pelota Por tramos el Salvador tuvo más el balón Aunque no tuvo tanta profundidad Eso es bueno por Honduras Pero tampoco creo que el Salvador debe de tener tanto la pelota y no nosotros Yo creo que con los jugadores que, con los que Honduras cuenta Que somos mejores que los salvadoreños Deberíamos ser más dominantes en cualquier partido Ya sea amistoso o no amistoso con los salvadoreños Debe haber más trabajo, es evidente Con el balón o el trabajo en ofensiva Requerirá mayor tiempo de que vayan acoplándose a alguna idea En defensa pues es importante mantener el orden Creo que Honduras lo hizo No pasamos tantos apuros Pero entiendo claro y todos sabemos que Canadá es un rival muy diferente Con una calidad muy por encima de la salvadoreña Y que nos va a exigir mucho más en defensa Pero de este partido, repito, valoraciones como positivas y negativas En cuanto al juego podemos hacerlo mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias!